Rezo por ustedes, por el presente y por el futuro de Colombia. No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vuelen alto y sueñan grande. Vuelen alto y sueñan grande. Vuelen alto y sueñan grande.